Hola tu mamá hay una computadora computadora todo mira tu mamá es que no deja de beber el chucho con queso ya lo vi igual se mira a mi mamá toda madre también igual mi papá igual lo vi y mi papá echa trago galán todavía echa trago galán pero no esta más estamos tomando ah? igual igual como siempre no cambia quien es que te decía Pepe? no se llama Pepe es mi papá José Antonio se llama José Antonio se llama va a partir su madre ah el pinocho le decía así al pinocho que mami quiere beso porque no llamo pues hay esa trompa yo lo bajo uno a la computadora y directo al video ya te lo hago un video y ya se lo hago un video y ya si lo hago un video ´cóndalo esta bien poke ah bueno esto que ando